Llegaron las vacaciones crece la diversión pero también bajan tus ventas aprovecha las oportunidades para mantener contacto con tus clientes y lograr mantener tus ventas llama a tus clientes previamente y averigua si saldrán de vacaciones para planear tu ciclo usa whatsapp para comunicarte con ellos durante estas fechas manda con anticipación la revista digital si tú te vas de viaje anticipa tu pedido puedes apoyarte de los pedidos modelo aprovecha que en las vacaciones hay más tiempo libre programa citas y apapacha a tus clientes con el ritual facial natura disfruta tus vacaciones y gana con natura